¿Qué tal amigos? Soy el Magoli Ems y vengo a mostrarles una de las maneras más sencillas de controlar una carta. Y se ve más o menos así. Entonces tenemos por acá, 8 de corazones, la ponemos por ahí por el centro, cortamos, y así de fácil el 8 de corazones queda hasta arriba. Enseguida el tutorial. Hay que tener en cuenta dos tipos de separaciones que estamos haciendo. La primera es la separación de meñique, que la están viendo justo en este momento. De frente es casi invisible, salvo que del lado se nota que tengo el meñique en una parte de la baraja. Esto es la separación de meñique. La separación de pulgar es la otra separación que se utiliza para este control. Es exactamente el mismo espacio, pero en vez de usar el meñique usamos el pulgar y la otra mano. La mano no dominante, por así decirlo. Aquí mantenemos toda la parte de atrás de la baraja separada y se va uniendo hasta el frente. Si tapamos correctamente no debería notarse nada. Igual si movemos es más difícil que el espectador lo note. Podemos estar más cómodos con la de meñique, pero para controlar la carta hay que pasarla a pulgar. Y es muy sencillo. Teniendo la de meñique, simplemente colocamos nuestro pulgar aquí en el hueco, contactando los dos paquetes, y después los dedos de medio y anular contactan la parte frontal de la baraja. Y eso es lo único que necesitamos. Ya que entendemos cuáles son las separaciones que vamos a utilizar, debemos enfocarnos en cuándo utilizar este control. Este control se puede utilizar tanto en mesa como en aire. Vamos a ver el caso del aire. Si le damos al espectador una carta, digamos J de picas, nosotros podemos partir la baraja por donde queramos y poner su selección ahí. Mientras ponemos la otra parte de la baraja encima, colocamos el meñique. Y le decimos que para perder más su carta hay que revolver. En este punto pasamos a separación de pulgar y pasamos gradualmente el paquete de abajo a la parte de arriba. Esta es una vista expuesta, esto no debe verlo el espectador. Y así fácilmente subimos su carta. Va de nuevo, J de picas, meñique, separación, pulgar, separación. Gradualmente subimos paquete y ya queda controlado arriba. Es la manera más sencilla de controlar una carta. Muy bien. Otra manera un poquito más discreta de hacer el break de la carta, break o separación, es la siguiente. El espectador toma una carta. Tres de diamantes. Nosotros partimos por donde queremos que la vaya a poner. Ponemos su selección aquí y dejamos caer la parte superior de la baraja un tanto inclinada, como a 45 grados, y provoca este desfasamiento de cartas, que si lo levantamos es justo todo lo que está encima de la carta del espectador. Como excusa para tomar el break, vamos a cuadrar esto con el dedo índice. Lo empujamos así, hacia adelante y un poquito hacia arriba, para que se levante y nos dé tiempo de meter el meñique. Una vez hecho esto, podemos pasar a separación de pulgar y subir el paquete hasta tener su selección hasta arriba. Otra posibilidad es cuando le damos al espectador una carta y hacemos este movimiento, esta acción, para decirle que regrese la carta. Él la puede colocar donde él quiera. Y como excusa, vamos a separar todo lo de arriba de la carta para mostrar la selección una última vez. Cuadramos, ponemos meñique y ponemos el resto de la baraja encima, teniendo la separación. Lo que vamos a hacer es dejar la selección de meñique. No vamos a cambiar a pulgar. Con esta nos quedamos. Después, el paquete de arriba lo vamos a dividir dos veces. La primera aquí y la segunda encima. Lo que nos deja con la selección del espectador en nuestras manos hasta arriba. De ahí ponemos todo encima. Así colocamos las selecciones del espectador por encima de toda la baraja. De nuevo, se tendría que ver de este modo. Selección dos de corazón por el centro. Partimos. Y la tenemos hasta arriba. Muy bien, esto ha sido todo por ahora. Espero te haya gustado el control y sus pequeñas variaciones. Si te gustó el contenido de este canal, suscríbete, dale like, comparte, por favor. Y eso es todo por el momento. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!